Rápidamente vamos a ver insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales y esto lo vimos de manera que se está en el video anterior, ahora nada más va a ser un repaso. Entonces, insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales es que va a ser por causa del hipotálamo. Y si es por causa del hipotálamo vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces, ¿de acuerdo a la causa? Que por causa del hipotálamo vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina entonces vamos a tener una disminución de la ACTH. Entonces, si la adenipofisis no produce la ACTH, no vamos a tener estimulación a la zona fasciculada a que produzca los glucocorticoides y no vamos a tener estimulación a la zona reticularis a que produzca los andrógenos. Entonces, vamos a tener disminución de hormona liberadora de corticotropina, por tanto disminución de ACTH, por tanto disminución de glucocorticoides y por tanto disminución de andrógenos. Ahora recordemos que la zona glomerulosa, la zona glomerulosa, esta es independiente de la ACTH. Entonces, lo que se produce en la zona glomerulosa, que son los mineralocorticoides, como es básicamente la alosterona, no va a estar afectado por si hay disminución o no de la ACTH. Entonces, niveles de mineralocorticoide, o sea, alosterona, van a estar normales. Esto es, si vamos a poder hacer la absorción de sodio, si vamos a poder excretar el potasio y las hidrogeniones, entonces electrolitos, como es sodio, potasio y hidrogeniones, van a estar normales. Ahora, si el paciente tiene disminución de glucocorticoides, como es disminución de cortisón, va a tener hipoglucemia, porque los glucocorticoides promueven que tengamos aumento de glucos en la sangre. Si no tenemos glucocorticoides, tenemos hipoglucemia. Y vamos a tener disminución de la respuesta a las catecolaminas. Las catecolaminas, como es epinefrina o norepinefrina, hacen que hagamos vasoconstricción. Si tenemos cortisol, respondemos más al efecto de la epinefrina y norepinefrina. Entonces, mientras más cortisol tengamos, más vasoconstricción vamos a hacer. Si tenemos menos cortisol, el paciente va a tener menos respuesta a las catecolaminas. O sea, menos vasoconstricción va a hacer. O sea, va a venir con hipotensión. Ahora, los glucocorticoides hacen que el paciente tenga neutrofilia, que tenga disminución de linfocitos y que tenga disminución de osinófilos. Entonces, si tenemos disminución de glucocorticoides, va a ser lo opuesto. Entonces, si los glucocorticoides hacen que el paciente tenga disminución de linfocitos, disminución de osinófilos y aumento de neutrófilos, el tener disminución de glucocorticoides va a hacer que el paciente tenga aumento de linfocitos, o sea, linfocitosis, aumento de osinófilos, o sea, eosinofilia, y disminución de neutrófilos, o sea, neutropenia. Entonces, linfocitosis, eosinofilia y neutropenia. Y también vamos a tener aumento del nitrógeno ureico. Eso es lo que vamos a encontrar en estudios de laboratorio. Ahora, ¿por qué el paciente va a tener insuficiencia tensiola de las glándulas suprarrenales? Cualquier cosa que dañe el hipotálamo, o cualquier cosa que dañe el hipotálamo, produzca menos hormona liberadora de la corticotropina, que es básicamente que el eje se regule a la baja. ¿Y por qué el eje va a estar regulado a la baja? Porque el paciente esté consumiendo esteroides. Y en biocenteroides vimos que si el paciente consume esteroides, la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida. Entonces, causas ya vimos. Ahora, síntomas. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Se va a presentar igual que un paciente con insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales, solo que sin la hiperpigmentación, no va a tener hiperpigmentación, y no va a tener los trastornos de los electrolitos. Entonces, básicamente se va a presentar igual que un paciente con insuficiencia secundaria de las glándulas suprarrenales. Y la única diferencia entre la insuficiencia secundaria y terciaria es que la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida en la terciaria. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente? No va a tener hiperpigmentación, pero sí va a tener fatiga, sí va a tener debilidad muscular, va a tener anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, estado mental alterado, irritabilidad, y puede tener hipotensión. Ya vimos que por el efecto que tiene el cortisol en las catecolaminas. Entonces, síntomas diagnósticos, diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es medir la cantidad de cortisol, cortisol en la, cortisol a las 8 de la mañana. Si el cortisol es menos de 3 microgramos por decilitro, entonces el siguiente estudio, que es el estudio más acertado, es hacer la prueba de estimulación con cosintropina. Cosintropina es un análogo de la ACTH. Entonces, en una persona normal, cuando le damos la cosintropina, que es básicamente dar ACTH, el paciente va a tener estimulación a que las glándulas suprarrenales produzcan glucocorticoides y andrógenos. Entonces, en una persona normal, 30 a 60 minutos después de haber dado la cosintropina, el paciente va a tener aumento de cortisol. Este cortisol va a ser más de 20 microgramos por decilitro. Eso es lo normal. Ahora, si es un paciente, que las glándulas, estos son los riñones, esta es la glándula suprarrenal, en principio la glándula suprarrenal estaba bien. Lo que estaba mal era que no se produce la hormona liberadora de la corticotropina. Pero a largo plazo, si los órganos dejan de recibir la estimulación hormonal, en este caso, si las glándulas suprarrenales dejan de recibir la ACTH, porque no se está produciendo, porque hay disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, las glándulas se van a atrofiar. Y si se atrofian, aunque ya demos lo que le falta al paciente, que es, aunque ya le demos un análogo del ACTH, como ya están atrofiadas las glándulas, ahora ya no es tan fácil, ya no es tan fácil producir los glucocorticoides, ni los andrógenos. Entonces, 30 a 60 minutos, después de haberle dado la corticotropina, ese paciente no va a tener aumento de cortisol, a más de 20 microgramos por decilitro, porque, aunque en principio las glándulas estaban bien, si las glándulas ya no reciben la estimulación hormonal del ACTH, porque la hormona liberadora de la corticotropina está disminuida, las glándulas están atrofiadas, y aunque hayamos cosintropina, ya no es tan fácil que aumente la producción de glucocorticoides. Entonces, prueba normal, o sea que el cortisol no aumente, después de dar cosintropina, diagnóstico de que el paciente tiene insuficiencia de las glándulas pararenales. Tratamiento. Este es un paciente que tiene disminución de glucocorticoides, y tiene disminución de andrógenos. Ahora, los andrógenos, como no son vitales, no reponemos los andrógenos, pero sí reponemos los glucocorticoides. Y como este es un paciente que la razón por la cual tiene insuficiencia de las glándulas pararenales, es porque no tiene la ACTH, o sea, no lo está produciendo, porque no está produciendo la hormona liberadora de la corticotropina, la ACTH no estimula la zona glomerulosa, la zona glomerulosa es independiente de la ACTH. Esta es la zona glomerulosa si produce los mineralocorticoides. Entonces, en estos pacientes no necesitamos reponer los mineralocorticoides, entonces solamente tratamientos son los glucocorticoides. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.